En más de alguna ocasión, usted ha visto estos billetes de 50 y de 100 dólares. Muchas personas en ocasiones presentan este tipo de billetes en distintos comercios. Así, lo asegura Antonia de Núñez, quien lleva más de 50 años vendiendo hortalizas y verduras en los alrededores del mercado municipal de Santa Tecla. Pero sí, un billete de 50, yo no sabía que era falso porque se miraba normal, igualito. Entonces, agarré ese billete de 50 y no era normal, era falso. Entonces, yo tengo experiencia que ya no quise agarrar ese billete. Mejor les digo, no tengo cambio ahorita, les digo. Y hay personas que se van, me dicen, ah, pues ya vuelvo, me voy a ir a cambiar. Entonces, ya vienen con el cambio, sí. Ante este panorama, el Banco Central de Reserva menciona que los establecimientos que rechacen los montos de 50 y de 100 dólares serán sancionados con la Ley de Integración Monetaria, que en su artículo 3 menciona lo siguiente. Artículo 3. El dólar tendrá curso legal y restricto con poder liberatorio y limitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional. Algunos comerciantes miran a bien esta medida, aunque hacen énfasis en la importancia de verificar siempre la autenticidad de los billetes de dominaciones altas. Porque así tenemos diversidad de a cinco, de a uno, si es posible de a dos, de a cincuenta, como usted dice. Todo y cuando teniendo cambio, ¿verdad? Y, pues, no dejamos ir las ventas, ¿verdad? Es bien importante, pues, tener un probador y para no irnos también a la nada. Recuerda que a veces viene gente extranjera, pues, no trae así como, digamos, efectivo pequeño. Entonces ya eso de igual manera ya no se deja ir, como le vuelvo a repetir. Incrementaría un poco más la venta. Está bien. Si al cliente le hace mejor pagar así y lleva bastante producto, no hay ningún problema. Ahorra de los días cincuenta, los días cien. El Banco Central de Reserva detalla que a nivel nacional se ha verificado dos mil cuatrocientos noventa y nueve establecimientos que reciben pagos con billetes de cincuenta y de cien dólares. Ciento treinta y cuatro establecimientos retiraron rótulos y comenzaron la recepción de pagos con billetes de alta denominación. Mientras que en treinta y dos casos iniciaron procedimientos para sancionar por incumplimiento a la ley. Samir Barahona, TCS Noticias.